No. Ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrir. No. No consigo que todo acabó. Que este sueño de amor terminó. Que la vida nos separó. Sin querer caminemos. Tal vez nos creímos después. Que la vida nos separó. Y sigue insistiendo en tu amor. Que está perdido en la nada. Y vengo caminando sin saber dónde llevar. Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar. Y vivo caminando sin saber dónde llevar. Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar.